Hace muchos millones de años, la Tierra albergaba formas de vida increíblemente diversas que coexistían con dinosaurios colosales. En el agua, enormes lagartos conocidos como mosasaurios estaban entre los carnívoros más poderosos de su época. Estos animales existieron durante el Cretácico Superior hace entre 80 y 66 millones de años. Los dos fósiles en los que se basa estos estudios, que dejaré abajo en el comentario fijado si quieres echarle un vistazo, y de los que vamos a hablar hoy, son especímenes impresionantes. Hey, pero eso no es todo, ya que al final de este video les enseñaré un modelo 3D muy detallado sobre Yormungad, y un segundo modelo igual de detallado sobre Megapterigios, ambos hechos por el Sabiosaurio. Así que ya sabes, tienes que ver el video completo para saber todo, o bueno casi todo, sobre estos dos nuevos mosasaurios, Yormungad Valhallaensis. De este espécimen se halló un cráneo, unas mandíbulas y una columna cervical casi completos, así como varias vértebras. Tras el examen de los restos, los científicos concluyeron de que se trataba de una nueva especie de mosasaurus, con un mosaico de características vistas en dos mosasaurios icónicos. Uno de ellos es Clidastes, una forma más pequeña y primitiva de mosasaurio, y por supuesto, mosasaurus, el más famoso de todos, con una forma más grande que llegaba a pesar más de 14.000 kilos, y que vivió junto al Teranosaurus. Pero hace poco, los científicos hallaron un mosasaurio que creen sirve de puente entre estas dos especies icónicas del mundo antiguo. El mosasaurio recientemente descrito es Yormungad valhallaensis, un lagarto de 24 pies de largo, o lo que también es 7,3 metros de largo, con dientes afilados y una cola achaparrada. Este espécimen habitaba la vía marítima interior occidental, que es una masa de agua de cientos de millas de ancho, que se extendía desde el Ártico hasta el Golfo de México. La investigación del equipo que describe el hallazgo fue publicada hace poco por el Museo Americano de Historia Natural. Y bueno, como buen fan de la mitología, tengo que dar datos sobre Yormungad o Yormungander, para entender por qué decidieron llamarlo así. Esta es una serpiente gigante de la mitología nórdica, y es hijo del dios Loki. Yormungad, también llamada la serpiente de Midgard, o del mundo. Rodea todo Midgard, que es el mundo humano. En la historia original, Yormungad se hizo tan enorme que acabó rodeando el mundo, que se veía como un disco plano, y sostenía la punta de su cola en la boca, formando un símbolo que generalmente se conoce como Uroboros, que representa un ciclo eterno. El nombre de Yormungad significa, monstruo o bestia enorme, y como ya vimos, es una de las entidades más antiguas de la mitología nórdica. Volviendo con el nuevo descubrimiento e indagando más en su nombre, el equipo decidió nombrar al reptil Yormungad, debido a su lugar de hallazgo, y también por la forma de su cráneo, que se asemejaba bastante a la de una serpiente. Fue hallado cerca de Valhalla, este es un templo que está en Dakota del Norte. La palabra Valhalla viene del alemán, y este del nórdico antiguo, Valhalla, que significa salón de los caídos, aunque la palabra hall se refiere a rocas o montañas, no a un salón, así que la interpretación literal sería roca de los caídos. Pero en la mitología nórdica, el Valhalla es el más allá de los guerreros nórdicos muertos en combate. El espécimen consta de un cráneo casi completo, 7 vértebras cervicales y varias vértebras dorsales, 11 costillas y algunos fragmentos postcraniales aún por identificar. El espécimen fue fechado a finales del periodo cretácico, basándose en una capa de bentonita debajo de los huesos. ¡Eh, sabiosaurio! ¿Y qué es eso de la bentonita? Buena pregunta. Para los que no tienen presente qué es la bentonita y en qué nos ayuda en la paleontología o geología, aquí una explicación sencilla. Esta es una arcilla compuesta principalmente por minerales. Esta arcilla tiene propiedades únicas, como su capacidad para retener agua y expandirse considerablemente cuando está mojada. Es gracias a los minerales que pueden ser fechados radiométricamente, lo que ayuda a los científicos a determinar la edad de las capas circundantes y los fósiles asociados. Y pues en este caso nos ayuda a entender que el animal vivió hace unos 80 millones de años, unos 15 millones de años antes de que terminara la era de los dinosaurios. Según el equipo de investigación, Jormungan comparte características con Clidastes, un mosasaurio que habitaba la vía marítima interior occidental, pero más al sur, en lo que hoy es Kansas y el famoso Mosasaurus. El equipo cree que Jormungan llegó a la escena del cretácico antes que Mosasaurus. Según el equipo, es uno de los mosasaurios más septentrionales que se hallan en la vía marítima interior occidental y amplía el rango conocido de animales en la región campaniana de América del Norte. Muy bien, damas y caballeros, ahora pasamos al siguiente mosasaurio, Megapterigius guacayamensis. Los científicos japoneses han desenterrado los restos casi completos de un antiguo monstruo marino del tamaño de un gran tiburón blanco, que seguramente aterrorizó los antiguos océanos en los que solía habitar. Este depredador prehistórico, al que los investigadores han apodado dragón azul, es bastante inusual y tiene ciertas características que lo distinguen de sus parientes extintos y no se parece a ninguna criatura viviente en la actualidad, al menos no al 100%. El esqueleto fosilizado de 6 metros de largo fue descubierto en 2006, en un estrato que data de hace 72 millones de años. Fueron descubiertos a lo largo de un río llamado Aridagawa en la perfectura de Guacayama, en la isla de Honshu. Estos excepcionales fósiles pertenecen a una especie de mosasaurio nunca antes vista. En este punto voy a mencionar que los mosasaurios no son dinosaurios, sino que son un grupo de reptiles acuáticos que respiran aire y que fueron depredadores marinos durante el Cretácico, hace unos 145 y 66 millones de años. Los asombrosos fósiles de mosasaurio más completos jamás descubiertos en Japón y el noroeste del Pacífico pertenecen a Megapterigius. Un equipo de investigación dirigido por el profesor asociado con Ishii Takuya de la Universidad de Cincinnati, examinó el fósil en detalle y anunció sus hallazgos el año pasado, el 11 de diciembre de 2023, en una revista británica de paleontología. Los investigadores llamaron al nuevo mosasaurio, Megapterigius guacayamensis. El nuevo género Megapterigius se puede entender como el de aletas grandes, por las aletas de atrás inusualmente grandes del mosasaurio. Y el nombre de la especie, guacayamensis, reconoce la perfectura donde fue hallado. El equipo lo apodó guacayama sorio, y es que la palabra sorio se refiere a un dragón acuático de color azul de la mitología japonesa, aunque aparte de eso, también es un término japonés que puede hacer referencia a el sorio, la clase sorio de portaaviones de la armada imperial japonesa, activo desde 1937 hasta su hundimiento en 1942. Pero en este caso se refiere específicamente a un dragón acuático, muy fácilmente comparable con un mosasaurio. Megapterigius guacayamensis tenía aproximadamente el mismo tamaño que los grandes tiburones blancos, que crecen hasta 16 pies, lo que también es 4.9 metros de largo. Los mosasaurios usualmente comparten un plan corporal similar, y hay muy poca variación entre especies, pero Megapterigius es un caso atípico, lo que amplía el concepto que tenemos de ellos. Como demás mosasaurios, Megapterigius tenía un torso parecido al de un delfín, también tenía 4 aletas, un hocico en forma de caimán y una cola larga, pero también tenía una aleta dorsal, como la de un tiburón o un delfín, algo que no se veía en los mosasauridos. Aunque aún así, lo que más confundió a los investigadores, no fue la aleta dorsal, sino que fue el tamaño de las aletas de atrás, que eran incluso más largas que las delanteras. Lo que no solo es una novedad entre los mosasaurios, sino que también es extremadamente poco común entre todas las especies acuáticas, vivas y extintas. Esto hace que se piense que este gigante nadaba por los océanos, como lo hacen las tortugas, usando sus aletas de adelante. Casi todos los animales nadadores tienen sus aletas más grandes hacia la parte delantera del cuerpo, lo que les ayuda a navegar en el agua. Tener aletas más grandes hacia atrás, sería como conducir un auto guiándolo por las llantas de atrás, en lugar de las de adelante, lo que haría que fuera mucho más difícil maniobrar. Los investigadores sospechan que en lugar de usar las aletas para girar, Megapterigius las inclinó hacia arriba y hacia abajo, para sumergirse o ascender rápidamente, a través de las columnas de agua, lo que puede haber ayudado a convertirlos en cazadores expertos. La aleta dorsal pudo haber facilitado el giro, lo que puede haber contrarrestado la resistencia adicional de las aletas. Los mosasaurios surgieron hace unos 100 millones de años, y murieron hace unos 66 millones de años, junto a los dinosaurios no aviares, después de que un asteroide masivo impactara la Tierra, causando esto un ambiente hostil y un animal que tenían que adaptarse. Pero como todos sabemos, la mayoría de las especies perecieron. Durante los últimos 20 millones de años de su existencia, estos lagartos fueron el equivalente acuático del Tyrannosaurus, y se ubicaron en la cima de la cadena alimenticia, gracias en parte a la desaparición de depredadores marinos, muy importantes, como los ichthyosaurios y los pliosaurios, según los científicos. Los mosasauridos eran un grupo diversos de depredadores, no una única especie, y digo esto ya que usualmente cuando se habla de mosasaurios, la gran mayoría pensamos en algo como esto, un mosasaurus hoffman, que es básicamente la cara del género, pero no es el único mosasaurio, así que en conclusión, los mosasaurios que presentamos hoy son importantes, para entender más sobre cómo vivían. Y ya para finalizar este maravilloso video, les dejo mi propio paleoarte, que hasta la fecha son de los primeros modelos 3D, sobre estos dos nuevos mosasaurios, Jormungat Valhallaensis y Megapterijus Wakayamensis. Estos modelos son específicamente para impresión 3D, así que si quieres tenerlos en físico, los voy a poner en esta tienda para que puedan comprarlos, y así apoyarme. Aunque eso no es todo, ya que si quieren tenerlos en físico, pintados por mi, les pido que sean un poco más pacientes, ya que tenemos planeado hacer envíos de figuras prehistóricas. Así que chicos, si les ha gustado el video, les pido amablemente que me dejen un like y que compartan este contenido, ya que finalmente somos más de 20 mil personas en este canal de paleontología. Y me disculpo sinceramente por no haber subido videos en estos meses, pero estamos de vuelta y les presento al nuevo ayudante del canal, Dilosofía, que es un dilofosaurio que va a hacer preguntas concisas que quizás el público tenga. Hola hola gente, aquí Dilosofía. Les quería mencionar que el 7 de abril se cumplió un año desde el primer video que se subió a este canal, así que si no se han suscrito, les invito a que lo haga, y nos vemos en el siguiente video. Dicho eso, el sabiosaurio también se despide, y hasta luego. Gracias por ver el video.